Este no es un piano cualquiera, perteneció a Wolfgang Amadeus Mozart, quien durante una década lo tocaba a diario. El pianista ruso Alexander Melnikov ha tenido el honor de acariciar sus teclas en un exclusivo concierto en la casa de Mozart en Viena. El piano ha regresado allí temporalmente por primera vez en 200 años. Fabricado por Anton Walter, el fabricante más famoso de la época, fue adquirido por Mozart después de trasladarse a Viena en 1781. Mozart utilizó su piano no sólo para practicar sino para los conciertos. Y cuando Leopold Mozart visitó a su hijo en 1785, le sorprendió que tuviera 14 conciertos en tan sólo tres semanas, por lo que el instrumento salía de casa prácticamente cada dos días, era transportado por la ciudad a una sala de conciertos y volvía por la noche, así que vivió momentos difíciles. Este instrumento fue su fiel compañero durante su vida creativa e inspiró a Mozart más de medio centenar de composiciones. Tras su muerte en 1791, el piano se quedó en la familia e incluso viajó a Milán donde vivía su hijo. A pesar de haber sido restaurado hace unos 20 años, el piano reclama las manos de un maestro para sonar correctamente. Podemos decir que objetivamente es un piano increíble y suena de una manera tan especial que puede hacerte llorar. El concierto se celebró en el sótano de la casa de Mozart. Asistieron 150 privilegiados venidos de todos los rincones del globo. El piano volverá ahora al Museo de Mozart en Salzburgo, donde forma parte de la exposición permanente.